Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles 30 de diciembre y nos encontramos listos para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo, comenzando con nuestra hermosa perla tapatía. Efectivamente ha habido un descenso marcado en las temperaturas esta semana y podemos percibirlo con este frío. Bueno, la temperatura mínima rondará los 7, 8 grados centígrados aproximadamente y continuará ascendiendo hasta alcanzar los 23 y gozaremos de un cielo mayormente despejado durante todo el día. Zona Norte, Lagos de Moreno, temperatura mínima de 7 grados y la máxima se presenta en 22, un cielo mayormente despejado también y bueno, la mañana también se percibe bastante fría, hay que tomar muchas precauciones y abrigarnos muy muy bien, sobre todo en esta época del año. Si usted nos está viendo desde Chapala, la temperatura mínima oscila en los 12 grados centígrados y la máxima alcanzará los 21 grados, cielo mayormente despejado se prevé durante esta tarde. Zona Sur, Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 8 grados, máxima de 21, gozarán de buenos rayos solares durante el transcurso de esta tarde y las mañanas permanecen frías. Continuamos con la zona costera, vamos a ver, acompáñame a Puerto Vallarta, cómo se van a comportar las temperaturas el día de hoy por allá. Temperatura mínima de 16, máxima de 23, habrá una combinación de sol y de nubes en el cielo de esta tarde para que lo tome en consideración y la puesta de sol se espera que suceda a las 18 horas con 29 minutos. Tepic, temperatura mínima de 8 grados, máxima de 19, temperaturas bastante frías por allá y bueno pues por la tarde se espera un cielo mayormente despejado. Continuando en Colima, temperatura mínima de 11 y máxima de 25, ya descendió la temperatura por allá en Colima también, aunque las tardes permanecen cálidas. Y ya para finalizar, aguas calientes, temperatura mínima de 6 grados, máxima de 21. Cielo mayormente despejado, se pronostica para esta tarde. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo, continuamos con más información en Hechos AM Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio, donde bueno, estamos listos para presentarles los detalles del pronóstico del tiempo, pero antes me gustaría hacerle un comentario sobre, bueno, la situación meteorológica nacional, hay un frente frío afectando al noroeste, ocasionando descenso de temperatura y viento en los estados de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que un sistema de baja presión ocasionará agua, nieve y nieve sobre las sierras de Sonora y Chihuahua, asimismo afectará por la noche con agua, nieve y nieve sobre terrenos altos en los estados del norte de nuestro país. Así pues, comenzamos con la información local en la Perla Tapatía, Guadalajara. La mañana amanece sumamente fresca, presentando una temperatura de 8 grados como mínimo, y el 23 se espera alcanzar como máximo, gozaremos de un cielo despejado durante esta tarde. En la zona norte, Lagos de Moreno, temperatura mínima de 7 grados y máxima de 22, también el amanecer bastante frío, hay que tener mucha precaución y abrigarnos muy muy bien, y bueno, durante la tarde se espera un tiempo un poquito más estable. Continuando con Chapala, temperatura mínima de 12 grados, máxima de 21, mismas condiciones, cielos despejados se prevén para esta jornada. Zona sur, Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 8 grados y máxima de 21. También se extiende en condiciones hacia el sur de nuestro estado de Jalisco, habrá bastante frío por la mañana y durante la tarde se percibirá más cálido. Continuamos con la zona costera, vámonos hasta Puerto Vallarta, si usted ya se encuentra ya esperando el año nuevo, le platico que la temperatura mínima ronda los 16 grados centígrados, y bueno, la máxima alcanzaremos los 23. Habrá intervalos nubosos durante el transcurso de esta tarde, y hay una poca probabilidad de gotas débiles durante horas de la madrugada, para que tome esto en consideración si se encuentra por allá. Tepic, temperatura mínima de 8 grados y máxima de 19, cielo completamente despejado, se pronostica para ustedes. Colima, temperatura mínima de 11, máxima de 25. Bueno, hubo un descenso en las temperaturas esta semana, como usted lo podrá percibir ya, pero durante la tarde continúa un tiempo estable y cálido. Ya para finalizar, aguas calientes, temperatura mínima de 6 grados, máxima de 21, sumamente frío al amanecer allá en aguas calientes, hay que tomar muchísimas precauciones. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, yo le deseo que tenga un excelente día, nos vemos mañana, continuamos aquí con más información en Hechos AM Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente mañana. Ya es miércoles, mitad de semana, y nos acercamos al fin de este 2020. Nosotros nos encontramos con toda la actitud para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Continuando, claro, bueno, comenzando con la Perla Tapatía, Guadalajara, el amanecer definitivamente, pues bastante frío, ya lo puede percibir usted si está por salir de casa, recuerde, abrigarse muy bien. Temperatura mínima registrada oscila los 7, 8 grados centígrados, mientras que la máxima se presentará ahí rondando los 23 grados. Gozaremos de un, bueno, de un día bastante soleado durante la tarde. Continuando con la zona norte, en Lagos de Moreno, temperatura mínima de 7 grados y máxima de 22, se pronostica un cielo completamente despejado para la jornada de hoy. Si usted nos está viendo desde Chapala, los valores oscilan entre los 12 y los 21 grados centígrados también. Bueno, hubo un descenso en las temperaturas por allá por Chapala y, bueno, pues durante la tarde habrá un cielo mayormente despejado. En la zona sur, Ciudad Guzmán, temperatura mínima de 8 grados y máxima de 21 y mismas condiciones también se extienden hacia el sur. Hubo un cielo despejado y rayos de sol se pronostican para esta tarde. Continuando con la zona costera, Puerto Vallarta, si ya se está preparando para recibir el año nuevo por allá, le platico que la temperatura mínima oscila a los 16 grados centígrados y la máxima se prevé que, bueno, que alcance a los 23 grados. Habrá intervalos nubosos a lo largo de este día y algunas rachas de viento ocasionales para que lo tome en consideración. Tepic, temperatura mínima de 8 grados, una mañana sumamente fría y por la tarde alcanzarán 19 grados. Cielo completamente despejado, se pronostica para ustedes por allá. Con Lima, temperatura mínima de 11 grados y máxima de 25. Habrá rayos solares durante la tarde y, bueno, pues el tiempo permanece estable por allá. Ya para finalizar en Aguascalientes, la temperatura mínima oscila a los 6 grados centígrados y la máxima 21. También las mañanas bastante frías y por la tarde se espera un clima un poquito más agradable. Mi recomendación es para todos ustedes en este invierno, claro, pues que se abriguen muy bien y ya como lo veíamos hace rato, nuestras mascotas también hay que buscarles un lugar para que no pasen frío. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continuamos con más información en Hechos AM Jalisco.